Buenas a todos, hoy vengo a hablaros de las tres novelas, bueno, de la primera novela de la trilogía esta de Miquel Santiago Entre los muertos, no, 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 me he equivocado, no va así, va así, el mentiroso, luego va en plena noche y luego tenemos Entre los muertos Esta ya me la he leído y estoy, como veréis, con el simbolito por aquí Los problemas del directo Exactamente, los problemas del directo Bueno, esta trilogía es un préstamo de mi hermano Yo no lo conocía tampoco, ya le había regalado yo algunas de, como comentaba el vídeo anterior de Yul Diker Y este es un préstamo de mi hermano que me ha dicho que me va a gustar mucho La verdad es que esta me ha gustado mucho, si la tengo que comparar con la de Yul Diker, la de Yul Diker la pongo por encima Es mucho más directa, es mucho más rápida de leer, la acción se mueve mucho más rápida De esta me gusta, es verdad que es también un thriller, pero me gusta más la forma que tiene de escribir los lugares donde va pasando Está ambientada en el norte de España, a mí me encanta el norte de España y la verdad es que me ha metido mucho también en la historia Por como me imagino los paisajes, las localizaciones, etc. La historia es, la verdad es que es curioso, el protagonista se despierta al lado de un cadáver, eso ya de primeras Él tiene un fuerte golpe en la cabeza y no sabe por qué está al lado del cadáver, no se ve nada Ha aparecido luego en el hospital porque al final se desvela que él ha podido coger el coche y salir de allí Y toda la novela está intentando averiguar por qué él tiene amnesia y no sabe cómo ha llegado ahí, por qué está el cadáver a su lado Ni qué ha pasado el día antes de llegar ahí, no recuerdo absolutamente nada La policía cuando lo recoge del accidente encuentra muy sospechoso de que no le haya pasado absolutamente nada Pero que sí que tenga un golpe en la cabeza porque el airbag ha parado todo lo que sería el golpe del coche Y la policía empieza a sospechar, no mucho, pero empieza a sospechar de que algo ha pasado distinto del accidente de coche Él intenta resolver durante toda la novela ese misterio Aparece un escritor que ha escrito una novela que ha sido bastante criticada en el ambiente del pueblo donde ellos viven Porque ha desvelado muchos secretos y a partir de ahí arranca la novela para saber por qué él se ha encontrado así Y qué es lo que lleva a esa situación Él es una persona, bueno, trabaja de jardinero Tiene también un pasado que tiene que cubrir porque ha tratado con drogas para unas cosas que luego se desvelan en la novela Y intenta encubrir todo eso a medida que va desarrollándose la novela e intenta buscar la razón por la que se ha encontrado en esa situación El final no es tan impactante como pudiera ser la novela que os he comentado antes, la de Joe Dicker Pero la verdad es que vale la pena leerlo porque este hombre para mí me ha sorprendido pero escribe muy bien El de Joe Dicker tiene una trama alucinante porque es pom pom pom, o sea, va siguiéndolo y el tío hace que leas, leas y leas Esta trama está muy bien pero yo no la pondría a la misma altura que el de Joe Dicker Pero sí como cuenta la historia y sí como describe los lugares que la verdad es que hace que te metas en la novela enseguida En fin, espero que os guste, como todos los triles va de apariencias pero este en las apariencias no es por el ben quedar Este en las apariencias es porque él se ha metido en historias por ser buena persona y tiene que seguir manteniendo sus apariencias Así que espero que os guste mucho, que paséis un buen rato, creo que vale la pena la novela Espero algún día hacer algún vídeo de una novela que sea una mierda y podamos decir, mira me he gastado el dinero Y al final me he leído las primeras 50 páginas y no, pero de momento tengo mucha suerte porque normalmente voy recomendando los libros Yo soy un lector medio pero vive una familia de devoradores de libros Mi mujer, que ya la conocéis todos, es una auténtica devoradora de libros Mi hermano es un devorador de libros y mi cuñada es una devoradora de libros En mi casa solo quedan mis padres, que son como yo lectores medios, si, leemos pues no sé, una novelita a la semana o cada dos semanas como mucho Pero siempre voy con recomendaciones, las leen antes sobre todo mi hermano o mi mujer y me las van recomendando Con lo cual casi siempre acierto en lo que leo Pero nada, espero que os guste mucho y que paséis un buen rato, hasta luego